Palabras del señor Presidente de la República. Muy buenas tardes a todos. Un placer estar aquí para firmar este Acuerdo Nacional por la Justicia, que fue un tema importante en nuestra campaña. Tenemos que trabajar todos juntos para tener un sistema de justicia mejor. La población espera eso. Necesitamos que el sistema de justicia reciba la aprobación del pueblo. Y para hacer eso tiene que ser más eficiente. Tenemos que trabajar juntos. Juntos, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio de Justicia, todos. Y aquí también está el defensor del pueblo. Y están varios ministros importantes en este campo. Nos damos cuenta que se requieren más recursos. Lamentablemente, como sabemos, no hay muchos recursos. Eso es algo que irá mejorando con el pasar de los meses en este gobierno. Pero también quiero decir algo muy importante. Y es que no se puede tolerar el tipo de cosas que han ocurrido en los últimos días. Felizmente, ese juez en Huaral ha sido dado de baja. Hoy ya se prescinde de sus servicios. Pero no podemos tener situaciones así, donde la policía, todo el sistema de seguridad ciudadana, trabaja con pruebas y después los 22 o no sé cuántos son, se van de paseo liberados legalmente. Eso no podemos tolerar. Yo creo que es fundamental que trabajemos todos juntos para que tengamos éxito contra los cupos, las extorsiones, la criminalidad que nos está malogrando un país que ha progresado mucho y va a progresar mucho más. Muchas gracias por estar todos aquí. Y vamos a firmar este acuerdo con gran agrado. Gracias. Seguidamente, invitamos a la Ministra de Justicia a firmar el Acuerdo Nacional. Ahora invitamos al señor Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, a la suscripción. Invitamos al presidente de la Academia de la Magistratura, José Pariona. Gracias. 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 Invitamos al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila. Invitamos al presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona. Gracias. 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 Agradecemos a todos los firmantes por la suscripción del acuerdo. Gracias. 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 Gracias.